...Mainor Díaz como un entrenador que se ha dicho que en un momento aquí en el país. Entonces, cuando a eso le toque, si es que se le da la oportunidad, yo sí creo que ahí se tiene que hacer el balance. Pero todo su tiempo. Déjenlo tranquilo a Maynor Díaz. O sea, no hay hoy mejor lugar en que puede estar Maynor Díaz que Liberia. La premura de un técnico por una buena posibilidad, entre comillas, a veces los mata. Porque son oportunidades que terminan siendo soga al cuello. Y no son realmente oportunidades. Yo creo que paso a paso. O sea, paso a paso. Y me parece que el primero que lo tiene claro es Maynor Díaz. Es decir, señores, no me quiero quemar, no quiero dar un paso en falso, voy salido. Además, las carreras de técnicos, contrario a la futbolista, es muy larga. O sea, sí son muchos años. No pasa nada en estar tres, cuatro, cinco días en un lugar y después tratar de dar un paso. Pero además de eso, además de eso, pero es que, vamos a otro tema. Además de eso, Maynor Díaz tiene la ventaja de que si bien es cierto, Liberia no es un equipo que te da las condiciones, que te puede dar esa prisa, te puede dar la liga. Liberia sí es un equipo en el que puedes estar muy cómodo. Y esa es la gran ventaja que tiene Maynor Díaz. Que sabe que tiene, para su realidad, buenas condiciones. No creo que el salario de Maynor Díaz en Liberia sea menor. Que tiene la tranquilidad de estar ahí. Que no está peleando descenso, que no lo tienen con la soga al cuello porque tienen que sacar resultados porque si no desciende. De que tiene un buen cuadro, de que puede traer buenos jugadores, Liberia ha fichado bien y ha ido por jugadores importantes. Entonces, esa tranquilidad que puede tener Maynor Díaz en Liberia le da ventaja de decir, ok, aquí estoy cómodo, tengo condiciones, no me precisa. Y puedo tener la libertad de quedarme casi que el tiempo que yo quiera acá para después dar ese paso que tanto se dan. Y lo otro importante es que los clubes tienen que darse cuenta, eso que mencionaba ahora Cristian. Y es la importancia de que los entrenadores tengan el tiempo para trabajar. A veces pensamos que un equipo se arma en dos semanas y entonces como son muy buenos jugadores, vaya a juego. Siempre y cuando la elección haya sido la correcta. Claro. Porque si usted le da mucho tiempo de trabajar a la elección incorrecta. Bueno, eso ya es una situación particular, pero si usted ve por ejemplo, el mismo Cartaginés está dando continuidad al técnico. San Carlos, ni qué decir, el caso de Liberia, el mismo Sporting, ahora tiene un bache pero ha mantenido a Medford. Los equipos que mantienen a sus entrenadores, uno les ve mayor perfil, se ve mayor trabajo y mejor trabajo. Pero claro, luego se topaste con habilidades, por ejemplo de Punta Arenas, de Guanacasteca, de Pérez Celedón, de que están armando sobre la marcha y bueno, vamos a mitad ya de torneo y Pérez Celedón ahí está todavía haciendo ajustes porque el entrenador que tiene cuatro o cinco partidos es muy complicado. Sí, recordar, con la victoria de ayer, la Liga Deportiva de la Juelense llega al liderato y le falta un partido, que es contra Herediano, 22 puntos, la Liga es líder del torneo con un partido pendiente, San Carlos y Zapriza, segundo y tercero con 21 y el cuarto es Cartaginés con 20. Ahí están los cuatro hoy, después de la primera vuelta en zona de clasificación. La Liga Deportiva de la Juelense persigue Herediano y Sporting con 17 puntos. Digamos que hasta ahí hay posibilidades de clasificación y ya un poquito más abajo aparece Liberia en el séptimo lugar con 14 puntos, que igual son seis puntos de diferencia. Que en la introducción yo decía, y por eso me apegaba a esos números y a los números en Copa Centroamericana y lo que ha hecho la Liga hasta el momento en el semestre, que la Liga es el mejor equipo, respaldándome con esos detalles, pero hablando ahora del estatus quo y de lo regular que ha sido el campeonato, tenemos claro que estamos ante un torneo, en una apertura 2024, en el que no hay ningún equipo, si la Liga está ahí y podría inclusive meter más puntos, pero si nos vamos a la impresión en cancha, a lo que vemos del juego, no hay ningún equipo que sea absolutamente totalitario en el desarrollo del torneo. No vemos un equipo que sea avallazador, que sepamos que es el que gana sí o sí. La Liga sí, es invicto, pero si nos vamos al reflejo en cancha, no es que ha sido un líder totalitario del torneo. No, pero ha sido muy sólido, Andrés. Excepto el empate que les acosan tan en casa, que quizás ahí fue el día malo de la Liga, pero después de ahí la Liga ha sido absolutamente sólido. Tal vez no es vistoso, pero sí es solvente, es sólido. De hecho, ayer, para mí es un reflejo de esto que estamos conversando, porque intenta poner a Krechel Pérez de enganche, a Borges y a Rengulo en ese trío del mediocampo para intentar jugar bien, y de repente la forma no aparecía, cambia. A veces cambiar para mejorar está bueno para los equipos, porque te muestra versatilidad, y empiezas a jugar mucho más directo, sobre todo cuando entró Moya. Ahora, obviamente, cuando vos jugás directo a la fricción, a la segunda pelota, a meterla rápido en último tercio y ver qué sucede, decrecés en la parte estética, no siempre es productivo, pero ayer, bueno, por lo menos le da reto. Ahora, cuando vos ves la foto, más de una cuestión estilística, la forma, sí, no es tan vistoso, pero saca el resultado. Entramos siempre en esa disyuntiva de la parte resultadista o la parte de la forma. Ayer la forma cambió y le dio resultado, pero esa forma no es del todo como agradable a la vista, porque no es que suma 15, 20 pases, llega a último tercio, ayer los extremos, por ejemplo, difícilmente desbordaron a los laterales de Sporting, algo que en otros momentos la Liga Deportiva de la Jolencia hace mucho. Pero bueno, para mí pasa por ahí, es una liga sólida, sobria, no siempre vistosa. Sí, sí, pero que entiende los contextos, por ejemplo, ayer... Y Guimaraes tiene casi siempre a un sustituto, o sea, casi siempre tiene una opción B, ya en los diferentes puestos. Creo que ha ido, y ahora se le suma a Maradín Oviedo, lo cual es muy importante, sabemos el tema de lesiones, de bajonazos de nivel, de sanciones, y también es parte de lo que ha ido cultivando Guimaraes. Y yo le veo a esta liga, así como la está trabajando Guimaraes, yo le veo todavía muchas posibilidades de mejoría, ¿verdad? Y también es, si se quiere, un poco camaleónica. Es decir, ayer entendió que era jugando directo por la cancha, por la situación de partido y demás, que podía sacar un resultado, entonces hace el cambio. Sí, fue práctico, fue más práctico que... Cuando juega el Morena Soto, a veces es un poco más estética, más toque de balón, más triangulaciones, más fútbol. Bueno, pero eso es parte de lo que tiene que entender el entrenador, que a veces, muchas veces, sucede que los entrenadores son muy cuadrados, salen con un esquema, y oye, van perdiendo, y no lo cambian. O sea, yo he visto equipos aquí, no en este torneo, pero yo he visto equipos en torneos anteriores, que iban perdiendo 2 a 0, y seguían con el mismo esquema. A mí ayer me deja la impresión que hubo poca reacción de Medford durante el partido. O sea, me da la impresión, porque estaba muy claro, Sporting tenía una distancia muy grande con respecto a la liga, y me da la impresión que Medford no reaccionaba. ¿Nunca tuvo rebeldía? No, que pasaban los minutos y... ¿Sabes para mí por qué? Y no cambiaba, ni en cancha, ni con respecto a lo que podía meter desde el banquillo. Para mí, tiene un porqué eso. Él empezó jugando 4-3-3 y lo tira en un momento a Reyes, hacia el costado, y lo pone a Cárdenas con Dorian Rodríguez en punto y pasa a jugar 4-4-2. Optó Medford, en una decisión totalmente de estrategia, de bloquear las bandas. De decir, bueno, hago mucho fortalecimiento de volante externo con lateral, en ambas bandas, para que la liga no me progrese por ese sector, que es muy fuerte, en detrimento un poco de la zona media, y en detrimento sobre todo del volumen de juego propio. Porque cuando vos sacás al hondureño de la fase de creación para ponerlo a correr y marcar la banda, es una decisión estratégica. Pero no logró nuevamente cambiar ese libreto cuando estaba en desventaja. Para mí ahí estuvo el gran punto. En un inicio, era una cuestión más reactiva, defensiva, para obturar al rival, para tapar a la liga, pero cuando se encuentra en desventaja, no vuelve a cambiar para generar una rebeldía en el propio libreto que Medford había escrito. E incluso en el final trata de poner jugadores en ofensiva. Bueno, tiene a Antonio López el tiro en el palo, barra travesaño, pero me parece que fue más por una cuestión de arresto y de enjundia que de andamiaje futbolístico. Sí, porque de hecho fue mucho balonazo al área, ya la típica, ¿verdad? De momento, que está bien, pero sí me parece que le faltó argumento. Y desde el principio me pareció que fue un equipo reactivo, es decir, nunca asumió el protagonismo en el partido, nunca. Nunca, nunca, ni siquiera cuando fue perdiendo, pudiera buscar ese empate. Entonces, digamos que esa era como la posición inicial, y como diciendo, bueno, venimos de donde venimos, a lo mejor un empate contra el líder en casa no está mal, para recobrar un poco sensaciones y confianza. Por ahí me parece que iba el tema. A la liga, para ir en lo que se enfrentó contra Sporting, a la liga sí le doy, no sé si un mérito, pero le doy algo a Guima, que ayer se lo escuchaba en conferencia de prensa, y ha sido reiterativo. Guima dice, en conferencia de prensa, así es como a mí me gusta ganar, parafraseando, más o menos es lo que dice, así es como me gusta ganar, hablando de que, y como digo, reiterativo, de que le gusta ganar sufriendo. Es una verdad que le creo a medias, porque no creo que ningún técnico ni nadie prefiera estar así al borde y estar ganando uno por cero a poder estar ganando plácidamente con un 3 a 0 el partido. Pero es una realidad que le creo a medias, porque en algo sí le doy la razón. Guima ha notado, y creo que esto no es ninguna, 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 nada que estuviera oculto, ningún secreto. Guima sí ha notado que a la liga, realmente, ¿cuál es el gran, cuál es la gran crítica de la liga de los últimos años? Que llega a instancias finales, y ahí se cae. ¿En qué se traduce esto? Que está contra la pared, que está en situaciones de extremis, y cuando a la liga le toca venir desde atrás, hacia adelante, o por lo menos sostener algo, le cuesta. Y por eso es que le creo el tema de que a la liga, aunque le está gustando, saber ganar sufriendo. ¿Por qué? Porque la liga realmente ha tenido ese gran problema los últimos torneos, y por lo menos en este torneo sí lo veo más sólido que en ocasiones anteriores. No voy a decir, no voy a ser tan osado a decir, de que la liga adrede, se ponen en situaciones de estar contra la pared para ver si saca un resultado. O sea, no estoy diciendo eso. Pero sí veo una liga más sólida que por lo menos en ese torneo, bueno, el reflejo de eso es que no ha perdido. El reflejo de eso es que sigue invicto en los torneos que está jugando. Por ejemplo, la liga ha tenido cinco partidos este semestre que ha empezado perdiendo y lo ha sabido resolver. Entonces, yo sí veo a la liga más sólida en esa, en esa parte, está sabiendo responder, está sabiendo manejar situaciones en donde a la liga le ha tocado por muchos partidos en este semestre sostener una ventaja de un gol o sostener por lo menos un empate. Ahora sí, está lo otro. Que eso no lo sabremos hasta que lleguemos a la instancia final. Que es, sí, ya en situación de fase directa de eliminación, que son semifinales y final, lo puede resolver. Porque una cosa es estar un uno por cero contra Sporting en fase regular a estar ahí con uno por cero contra Zapriza en la cueva en una final. Pero es otra historia que solo sabremos hasta la fase final. Pero yo sí veo a una liga más sólida que está por lo menos, porque uno tenía la imagen de una liga de que sí, está ganando uno a cero, pero en cualquier momento le empatan. En cualquier momento le remontan. Yo creo que esta liga sí está sabiendo sufrir y por eso le doy algún tipo de mérito a Guima. Que está buscando la manera... Y tendrá su gran examen en rondas finales. O sea, a comprobar. Que es el... A comprobar. El tema, antes de escuchar a Guimaraes y a Medford, algunos mensajes. Aquí en el Facebook de Ticosport Costa Rica dice Oscar Chávez, saludos, sería buenísimo que tramitan por YouTube para los que no tenemos 100% acceso a Facebook. Dice Oscar Chávez. Bueno, ahí puede ser. Estamos, recuerden que estamos en 92.3 en radio, en tele, en Antiguo Sports, en el Facebook, en Extraradio CR.com. Extraradio CR.com. En realidad hay muchas alternativas para seguir. Dice Marconi Cordero. Qué bueno ese programa. Sigan así adelante. El problema de los mensajes cuando entran en Facebook porque es que a veces se vuelve a uno, se... Va muy rápido. Se va, sí. Dice análisis crítico. Los jugadores son unos llorones. Eso era hablando sobre el tema de la cantidad de partidos. Benz M.V. Dice, hola, buenos días. Comenten sobre la aplicación del procedimiento de fuera de juego en el tercer gol anulado de la liga. El asistente sube la bandera. El árbitro pita. Paran la jugada medio camino. Y un golazo de Gamboa. Además, quién era el que estaba adelantado en esa jugada. Los comentaristas de la televisora nunca dijeron quién era que estaba Usai y la repetición no está clara. Si es que yo creo que esa no fue por fuera de juego. No, creo que fue por falta. Si, esa fue por falta. La de fuera de juego es la de Larry Angulo. Sí, sí, sí. Que, a mi criterio, tardó demasiado el árbitro. O sea, prácticamente tres minutos detenido el partido para una acción que desde la primera repetición entonces sabía que era fuera de juego. Ahora, hay que entender también esa situación de que se está aplicando. Digamos, estamos en un momento en donde se está aplicando todo el procedimiento. Entonces, creo que querían hacer el procedimiento de verla, no solo de ver la jugada, sino de tirar la línea, de acomodarlo y eso sí lleva un poquito de tiempo porque a veces eso crea incomodidad. Uno veía a los jugadores que estaban incómodos porque ellos querían seguir jugando, ¿verdad? O sea, eso quita el ritmo de un partido. Eso no tiene que apinar. Sí, lo que pasa es que hay que entender lo que pasa es que hay que entender y el mismo Horacio. Y todavía viene el VAR a estar parando y parando y parando a dónde vamos a llegar. Sí, pero, a ver, yo creo que hasta el mismo Horacio lo ha dicho, estamos lastimosamente, bien que mal, estamos en una etapa donde el VAR se está involucrando, se está metiendo y estas situaciones las estamos empezando a vivir.